cocinamos a fuego lento ternera guisada con seta los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos como siempre pelando las verduras la cebolla le vamos a quitar la piel y la primera capa de la cebolla y luego vamos a pelar todos los dientes de ajo que nos va a hacer falta la cebolla vamos a cortarla en trocitos pequeñitos vamos a cortarla en cuadraditos la cebolla igual que el ajo podemos dorarlo un poco en una sartén con aceite pero yo esta vez lo voy a echar todo en crudo los ajos igual que la cebolla también lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos como estáis viendo en el vídeo y ahora vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños las setas yo le he puesto cuatro diferentes por tobello, seta de ostra, chitae y por supuesto champiñones la carne que ya la tengo troceada la vamos a salpavimentar le vamos a poner pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y le vamos a poner sal ahora vamos a colocar todos los ingredientes en nuestra olla la carne le agregamos la cebolla y el ajo le añadimos todas las setas troceada la pastilla de caldo el vaso de vino blanco y ya lo único que queda es mezclar todos los ingredientes muy bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura baja y seis horas después ya tenemos el resultado aquí tenéis el resultado una deliciosa carne de ternera con setas que es toda una delicia y súper súper blandita aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta carne de ternera con seta si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información los enlaces los tiene en la cajita de información y y y y y y Y ya está.